Son víctimas de una amnesia colectiva. Hoy, dice de cuerda que el 23 de enero, ellos firmaron un plan de gobierno y se comprometieron en aplicar estas medidas en el caso de que llegaran en el poder el 7 de octubre. Este domingo 23 de septiembre, Romain Migos, sociólogo de origen francés, autor del libro El programa de la MUT, visitó al páramo merideño para abrir el debate en torno a su publicación. Estamos orgullosos de contar con una visita, no digamos inesperada, pero sí que apartó en su agenda, debe estar bien ocupado este autor del libro El nuevo paquetazo. Y hoy nos visitan acá en Juchillo. Así que debemos llenarnos, tenemos la expectativa de llenarnos de todas esas luces que nos hable un muchacho joven. Venimos aquí, como lo dijiste, al presentar el libro El programa de la MUT, que es un análisis crítico del programa de gobierno que el candidato Católico-Estra Unesquí se comprometió en aplicar si resultaba directo el 7 de octubre. El pasado 23 de enero, todos los candidatos a la elección primaria, Católico y los demás, firmaron este documento. Este día estaba muy orgulloso de presentarlo al país, de tener al país como testigo, como había dicho este día el secretario ejecutivo de la MUT. Es un poco sorprendente que hoy en día quieren negar este compromiso, quieren olvidar este día de presentación del programa. ¿Por qué? Bueno, porque es un programa enmarcado en la ideología neoliberal que no favorece por nada a los intereses de la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, por eso lo están tapando, no lo están ocultando, porque es un oculto público que se puede verificar en la propia página web de la MUT. Pero sí no hacen la publicidad debida a un programa coherente y muy completo, 166 páginas, 1.237 artículos. Asistentes a la actividad tuvieron la oportunidad de profundizar en temáticas planteadas en el trabajo de MIGUS, haciendo énfasis en las políticas económicas que se plantean si la derecha llega al poder en Venezuela después de este 7 de octubre. ¿Qué quieren hacer la derecha venezolana? Aquí lo dicen, en el artículo 407, 408, 409, de tener un Banco Central de la Emisión Autónoma. Y este Banco Central Autónoma sería prohibir financiar gasto público y convalidar políticas necesarias. Hay muchas indicaciones de lo que podría pasar. Como lo dijo Julio Borges, coordinador nacional del partido de Capriera y Zavonsky, el día que se comprometieron frente al país en aplicar este programa de gobierno, él dijo en una entrevista en Globo y Son, que más que un proyecto electoral, eso era una visión de país. Y es verdad, es una visión de país enmarcado en los lineamientos neoliberales, tal como lo ha vivido Venezuela en los años 90 o América Latina en los años 90, y tal como lo están viviendo los pueblos de Europa hoy en día. Es decir, una voluntad de reducir a la más mínima expresión el Estado Nacional, tanto en los poderes que serían abiertos al sector privado, tanto como en los funcionarios públicos. El artículo 295B dice que hay que reducir el tamaño del Estado, habiéndose reducido la nómina de los servicios. O sea, un plan de despidos masivos en la función pública. A pesar de lo que puede decir el candidato de la derecha cada día en televisión, aquí, en su programa de gobierno, está planificado un plan de despidos en la función pública. Esto no es nada original, conjugado a la reducción del gasto público y la reducción del gasto corriente que está ahí, está escrito. Es lo que se está aplicando en Europa, ¿no? Es lo que se está aplicando Rajoy, es lo que se está aplicando el gobierno de Grecia. O sea, no es muy original. Es la ideología neoliberales.